Le comento que el Centro Nacional de Registro lanzó el concurso Ingenio 2015 que busca promover el uso del sistema de propiedad intelectual como una herramienta de desarrollo personal y de protección a sus creaciones. Alejandra Renivar con el reporte. A partir del 2011, esta iniciativa pasa a ser un concurso con convocatoria nacional dirigida a diversas ramas del arte con el objetivo de promover el uso del sistema de protección intelectual. La propiedad intelectual es un derecho relativamente nuevo que se difunde en todo el mundo y nosotros no somos la excepción. Debemos de cumplir con las exigencias que se plantean por los organismos internacionales especialmente lo planteado a través de una agencia de las Naciones Unidas como es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que hace de que se tenga que respetar los derechos que tiene la propiedad intelectual. El premio a la mejor obra de cada una de las categorías será de 650 dólares y la fecha límite para recibir propuestas será el 11 de septiembre de 2015. Las personas que consideran que cuentan con una creación y que están enmarcadas dentro de las categorías de pintura, de música, de software, de películas, literatura que pueden ser poemas, cuentos, poesía, etc. Para la edición de este año se realizó por primera ocasión un concurso de diseños de afiches en el que participaron 18 propuestas, de las cuales resultó ganadora Alejandra Abarca quien recibió un premio de 225 dólares y una presea por su diseño. Uno crea una idea, es parte de uno, entonces es importante que los protejamos porque uno no sabe cómo las situaciones que se puede ver y ya proteger lo tuyo es como lo que resume más que todo el afiche en general. La convocatoria está abierta para recibir los trabajos hasta el mes de septiembre. Los resultados del concurso Ingenio 2015 se darán a conocer la primera semana del mes de octubre. Las bases están disponibles en la página web del Centro Nacional de Registros.